Bueno, Sole, se nos llenó el estudio desde el conocimiento, pero por una buena causa. Vamos a conocer un lindo proyecto que está teniendo lugar. Primero empezamos a presentar a nuestros invitados. Por aquí, por nuestra izquierda, está Ignacio Jautuschenko. Él es Secretario de Extensión y Bienestar de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Además, a su lado está Maricé Batistoni, que es una de las estudiantes participantes de la orquesta de la cual vamos a hablar. Y también de este lado, por la derecha, Pablo Gandolfo, el exdirector de la Orquesta Escuela. Y Alejandra Victoria Lichtenberg, también participante. Orquesta Escuela de la UNAB, que a ver si arranco por Ignacio, si les parece, que tiene lugar, ¿hace cuánto tiempo este proyecto? Comenzamos el año pasado, apenas superamos la instancia de pandemia en nuestra universidad, que es la más joven del país. En el marco de una concepción de la universidad como parte de la comunidad de Almirante Brown, en el sur del conurbano bonaerense, junto al municipio de Almirante Brown, y una institución muy señera y muy querida, como el Club Villa Calzada, en la localidad de Rafael Calzada de Almirante Brown. Un club deportivo y social, entre los tres brazos, constituimos este proyecto, que es bastante inédito, que es bastante original, desde sus orígenes, de sus objetivos planteados y también los resultados que estamos obteniendo. Es un proyecto de inclusión, de integración, de difusión y de capacitación de la cultura, en este caso de la música, inserto en el corazón de Almirante Brown, gracias a la visión de las autoridades del distrito. Y la universidad, que es parte de una misma comunidad, no está ajena, sino que la universidad, como proyecto de comunidad, es un motor del desarrollo, claramente la música y la orquesta es parte de este concepto. Aprovecho, Maricé, que está a tu lado para ir a una historia personal, porque es una de las participantes. ¿Qué te acercó a vos, a la orquesta y qué te está dando en este tiempo este proyecto? Y a mí, por ejemplo, yo soy artista, también pertenezco a Cultura del Municipio, y lo que me llevó fue el tema de la inclusión, o sea, porque no solamente es para las personas que estudian en la universidad, sino también que hicieron algún curso de extensión o por ahí abierto a la comunidad. Y lo que me interesó mucho, que me ayuda muchísimo, es yo soy autista. Entonces, me abrieron las puertas a un lugar en donde me puedan brindar esas adaptaciones que yo necesito y poder disfrutar de la música, que antes por ahí en otros sectores no podía, y sin embargo acá nos dan herramientas y demás, y nos entienden y nos ayudan a esto, a poder practicar la música, que es algo que, por lo menos en mi caso, me apasiona muchísimo y me costaba muchísimo anteriormente, y con esta posibilidad, la verdad que me encanta. Claro. Sole, de este lado tenemos al director de la orquesta y también a Alejandra, que es parte. Sí, sí, yo quería también un poco con lo que está contando ella, saber un poquito más sobre cómo se forman, quiénes están detrás en ese equipo, no solo vos como director, sino cómo hacen para justamente poder darle lugar a todos con su diversidad. Bien, bien, sí, por ahí hay una pequeña rectificación, yo soy coordinador pedagógico. Coordinador pedagógico. Para salvar esta diferencia, nosotros tenemos una directora musical, ya ves, mole, quien maneja la batuta musicalmente, bueno, que hoy está en un seminario, muy importante dirección y no puede venir. Justamente el equipo se conforma, ¿no?, de, bueno, la coordinación pedagógica y profesores de instrumento y la práctica orquestal a cargo de la directora, ¿sí? Entonces los participantes y las participantes toman en una instancia su clase particular, personalizada de instrumento, donde ellos desarrollan justamente o aprenden las cuestiones técnicas de cada instrumento, para luego centrarse todos y todas en lo que es la práctica orquestal, el ensayo en sí. Nosotros trabajamos con la metodología orquesta escuela y esto es importante, que tiene que ver justamente con eso, con trabajar colectivamente y poder integrar a ese colectivo gente que no tenga ningún conocimiento, ¿sí? Bien. La metodología surge más que nada de la orquesta escuela de Chascomús, que es como pionera. Después se replica en el programa provincial de orquestas escuela, dependiente del misterio, del cual yo soy parte desde hace ya 15 años. Y bueno, y justamente con la universidad y con el club, quisimos hacer una apuesta un poquito más. Dijimos, bueno, en Almirante Brown se viene desarrollando la orquesta escuela muy bien, pero tiene una limitación, que es solo para ese infantil, infanto juvenil. Y siempre nos pasaba esto, que los padres, los adultos, compañeros... También querían sumarse. Y entonces, y justamente hay una cuestión que nosotros venimos con esto de la orquesta escuela, que dice que todos somos capaces de poder, como decía Maricet, practicar la música. Y la inclusión a lo que hacía referencia Maricet, y quiero también ir a otra de las participantes, Alejandra. ¿Vos cuándo te sumaste a esta orquesta? ¿Y qué sentís, primero, respecto del espacio? ¿Y después de qué te está brindando este tiempo? Porque siempre uno va y le da a cierto lugar y recibe también. En este caso, ¿qué estás recibiendo vos de este lugar? Bueno, yo arranqué el año pasado, soy de una de las originarias en la orquesta. Siempre hacemos el mismo chiste, cuando decían el año pasado eran juveniles. Y dijimos, pero no somos tan juveniles. Y sin embargo, formamos un hermoso grupo que este año creció. Y en mi caso particular, yo algo ya tenía una base de mi instrumento, en mi caso el violín. Y sin embargo, encontré que con compañeros nuevos, sumado con Lucía, que nos acompaña siempre, la profe de violín, Aye, estás en familia, uno va a disfrutar. Y esto va a sonar raro, pero uno tiene ganas de ir a aprender, quiere tarea para el hogar. Uno quiere y pide, porque queremos aprender, porque te motivan. Cuando sentís que tocas y quizás uno en casa suene y dice, ¡ay, qué hermoso que sonó! Pero estábamos solos. ¿Y qué pasa cuando de repente te das cuenta que tenés todos tus compañeros al costado, al unísono, y decís, esto podemos hacer? Y nos motivan a eso, nos enseñan, como contaba Mari. Uno se siente apoyado en la orquesta. Y yo quería remarcar algo que también me gustó mucho, por ejemplo, el año pasado, cuando yo ingresé, yo toda la vida toqué violín, pero yo quería probar el contrabajo. Y yo, no puedo elegir los instrumentos. Y sin embargo se me permitió, o sea, uno cuando ingresa a la orquesta, bueno, yo hoy quería probar violín, puedo probar con trabajo, ¿querés probar viento? Te dejan probar viento. Te permiten decir, bueno, buscar qué es lo que te gusta. Es un lugar de disfrute, ¿no? Y de ir a compartir también por sobre todas las cosas. Ignacio, ¿está abierto más allá, digamos, de la comunidad de la universidad? Sí, sí, está abierto, es gratuito. Enfaticemos que esto es un proyecto gratuito. Y sobre todo es un proyecto que está derribando prejuicios, derribando paredes imaginarias del yo no puedo o no es para mí. Como las universidades públicas, sobre todo las universidades del conurbano, que se abren a poblaciones tradicionalmente no universitarias y se llenan de comunidad, se llenan de vecinas, de vecinos que tienen la posibilidad de vivir la universidad. Por supuesto, estudiar su carrera, desarrollar cursos y talleres de extensión, por ejemplo, formarse en oficio y también tener acceso a la cultura y, ¿por qué no?, a la música de la mano de un proyecto que no te pide conocimientos previos, sino que se apoya en la voluntad de compartir. Porque hay que subrayar esto. La metodología rompe también el prejuicio del individualismo y de la capacidad de tener que ser un superdotado para poder tener una experiencia musical con un instrumento, un violín, un violonchelo, cualquiera de los instrumentos de cuerda que tenemos. La posibilidad de esta, la posibilidad de ser parte y aprender en comunidad. Claro. Eso es lo transformador. Y yo agrego una cosa también, que esta cuestión de creer que la música, porque entiendo que toca música clásica, ¿no?, dentro de todo. El repertorio de todo. Hay de todo. Popular, clásico. Bien, pero bueno, la música clásica siempre fue como vista más para un sector de la sociedad, ¿no? Y eso también está bueno que justamente acá todos... Como las universidades, que parecía que estaban solamente para un sector de la sociedad. La ciencia y la tecnología también y la cultura también. Así que las universidades estamos trabajando en esto. Con lo cual está abierto a toda la comunidad de manera abierta, gratuita y organizada. Quiero cerrar con Maricé y con Alejandra. Maricé, ¿las veremos próximamente en alguna presentación? ¿Nos van a invitar? Sí, sí, sí. Estamos en eso. Estamos ensayando todos los jueves. Así que próximamente va a haber algo ahí para que vean. Y a ambos también les pregunto y se sigue invitando gente, ¿no? Digamos, el espacio siempre está abierto. Sí, sí. Sí, sí. Nosotros tenemos inscripción permanente. Tenemos, como decíamos también, contamos con un importante banco de instrumentos. Ah, eso te iba a preguntar. Con lo cual eso es otra de las cosas que da mucha apertura también, que no se requiere tener un instrumento. Bien. Que muchas veces es una limitación, ¿no? Total. Este, así que bueno, en ese marco nosotros siempre estamos, hay algunos instrumentos que por ahí ya no tenemos tanta vacante, pero hay otros que sí. Sí. Y siempre tratamos de hacer un huequito porque, bueno, como decíamos, esto es siempre para incluir, para sumar. Sí. Gracias por acá y por acá también. Me dieron ganas de tocar la guitarra. Gracias a los cuatro. ¿Vos tocás algún instrumento? Tocaba la guitarra, estudié de chica, pero justamente cuando contaba a ella, estudiar solo no es lo mismo que estudiar con gente. Así que celebro eso porque estudiar solo es como a veces es medio frustrante también. Es verdad. Siempre con alguien más, somos seres sociales, ¿no? Siempre con alguien más es mejor. Gracias. Y de esta manera hemos llegado al cierre en este programa que tuvo un nuevo horario. Esta noche comenzamos a las 23.30, así que así nos reencontramos el próximo fin de semana. Chau, chau. 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 Chau.